En este vídeo, por cada gol que consiga marcar con el balón de baloncesto, voy a abrir un sobre en el FC24 Y muy atentos porque no voy a estar solo Chavales, he venido aquí para llevarme todos los sobres Hoy me va a tocar sacar la zurda a pasear otra vez Muchísima suerte y que gane el mejor En el primer reto nos vamos a enfrentar en unas faltas y vamos a tener cada uno 3 tiros con el balón de baloncesto ¿Estáis preparados? A mí si me ve mi profesor de educación física me echaría la bronca, pero voy a ganar Me toca tirar y a la vez parar Ahora sí, vamos con el primer tiro y antes de chutar voy a saludar a 3 suscriptores como en cada vídeo El primer saludo es para Dante, el segundo para Paul y el tercero para David Gracias por ver mis vídeos, sois los mejores Y si tú que estás viendo este vídeo quieres que te salude, recuerda tienes que estar suscrito al canal, dejar un like y comentar algo bonito Ahora sí, a por el primer reto Esto está complicado, pero exhalo, primer tiro en 3, 2, 1 ¡No! ¡Chicos! Primer tiro, buena definición, pero le damos al larguero Voy a tirar con todas mis fuerzas, a lo mejor me cargo al portero, pero el sobre lo tengo que conseguir Vale exhalo, segundo tiro, has estado muy cerca, pero a ver si la consigues 3, 2, 1 ¡Oh! Con toda mi fuerza chicos y me la para el portero ¡Oh! Se ha quedado sin cuerpo este chaval Exhalo, no hay 2 sin 3, esta la consigues, último tiro en 3, 2, 1 ¡Ahí va! ¡Oh! 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 Conseguimos un gol, un sobre, no he tirado mal, pero hemos tenido mala suerte Y bueno, nada malo Solo he conseguido un sobre, así que vamos a ver lo que toca Y muy importante, quedaros hasta el final del vídeo Porque si marcamos muchísimos goles Acabaremos abriendo estos sobres súper chetados Valorados en 3.000 Fiat Points Que más o menos son unos 30 euros Pero primero hay que marcar muchísimos goles para llegar hasta este sobre Vamos a empezar suavecito chicos ¡Ojito que se puede venir! Se viene, se viene, se viene A ver, calma Pómelo Calma ¿Empieza caliente la máquina? ¿Chupe la tierra? ¿Felicam ¿M.I.? ¡Uuuuh! Del Manchester United Rashford ¡Oh! Galton Como Tony el Galton Buen pelo Vale chicos, es mi turno Hoy sí que sí, creo que voy a demostrar lo mejor de mí en el canal de Exhal Pero antes voy a mandar un saludo a... Primer tiro del Tito Paul con el balón de básquet Mucha suerte y cuando quieras ¡Oh! ¿Por qué? ¡No puede ser! Tío, es que pesa mucho y le doy más fuerte de la cuenta Y se va al palo ¿Y tú qué estás viendo este vídeo? Como metagol tienes que darle like Ya está Si me dieran un sobre por cada larguero Hoy salgo millonario Qué mala suerte Pero buen tiro Tito Segundo tiro en 3, 2, 1, ya ¡Cago en la leche! Chicos, esto es más difícil de lo que esperaba Pero tengo que marcarlo Tengo que marcarlo 100% No te rindas Tito Yo confío en que la siguiente la vas a marcar 100% Así que mucha suerte Y último tiro en 3, 2, 1 ¡Uno, ya! ¡Wow! ¡He limpió la telaraña, tú! ¡Qué pasada! Un golito y un sobre ¡Oh! ¡Vamos! Vaya golazo que acabas de marcar Solo he conseguido un gol Así que voy a abrir este sobre Vamos a ello Le damos, le damos, le damos ¡Caléntate, caléntate, por favor! ¡Se viene! ¡Ojo! ¡Francia! Defensa, chicos ¿Cómo estabas esperando el momento para decir ¡Trancia! ¿Cómo estabas esperando a que pusiera de C? Pues ahí lo tienes ¡Calulu! Mi turno, chicos Vamos con la zurdita Tenemos que arreglar esto sea como sea Tengo que meter por lo menos los tres Turno de CH Yo creo que lo va a hacer muy bien Más que nada porque tiene mucha fuerza en esas piernas Vamos a ver qué pasa CH en 3, 2, 1 ¡Voy! ¡Ahí va! ¡Excel de portero! ¡Chuta! ¡Por poco, veloz! ¡Esa pelota no ha entrado! Tiro lamentable Otra vez me pasa lo mismo En vez de colocarla Tiro fuerte Vamos con la zurdita Segundo tiro de CH En 3, 2, 1 ¡Ahí va! ¡Chuta! ¡Aaah! Ahora sí, pero es que yo no sé por qué No coloco en vez de tirar fuerte ¿Soy tonto o qué? CH, último tiro Y puede ser el campeón en esta ronda Si marcas En 3, 2, 1 ¡CH! Entró, señores La bola entró, la bola entró Me gusta Dos de tres No está nada mal La potencia La zurda ¡Christian! ¡Christian! ¡Montáslo! He marcado dos golitos Así que se vienen dos sobrecitos ¿Conseguirá CH sacar algo mejor que nosotros? Tampoco es muy complicado Ojo, ojo chicos La máquina se empieza a calentar, chicos Esto es el proceso Me suena a McDonald's No sé por qué Ojo Espérate De Estados Unidos Del Pornemont ¿A quién tenemos? Bueno, Adams De la familia Adams De la familia Adams Adam Sandler también Buen pelo Segundo sobre Atentos a lo que te viene Vamos, por favor, CH Tengo expectativas Va a salir un más 85 Por favor, Dios te escuche Se abre el sobre Se viene, se viene Español MC No se da, ¿no? Del Barça Hay cositas Madrid El mejor club del mundo El mejor club del mundo ¡Bravo! 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 ¡Grande Fabién! Cuando quieras uno para uno en retos de fútbol Os prometo que vais a flipar con el siguiente reto Y antes de empezar Recordad que el 1 de noviembre Habrán más unidades disponibles De la camiseta de fútbol De mi marca de ropa Hazlo épico Pero tendréis que estar muy atentos ese día Porque es que literalmente vuelan Así que ya sabéis, chicos 1 de noviembre Y muy atentos Si queréis formar parte Del equipo más épico del mundo Muy atentos Porque en el siguiente reto Nos encontramos en la Dream House Y nos vamos a enfrentar En unas canastas Y por cada acierto Vamos a conseguir un sobre ¿Estáis listos? A ver, la verdad es que yo No he jugado nunca al baloncesto Pero si hubiera jugado Sería pivot A mí la verdad es que el baloncesto Se me da lamentablemente mal Tres oportunidades cada uno Y a ver quién consigue más sobre Vale, chicos Voy a empezar yo tirando Y la verdad es que el baloncesto No se me da muy bien Pero voy a intentar hacer Lo que pueda Primer intento para Paul En baloncesto Mucha suerte Vamos allá, Tito Por favor, una aunque sea, eh Cuando quieras Chavales, llevo la 23 Como Mike ¡Ojo! Como quien ¡No! Como Michael Tocó tablero Y se fue fuera Vale, segundo tiro Ya calculado la distancia Esta se viene Michael, va por ti Ojito que se viene Tres Dos Uno Tiro ¡No! Por esto, tío Por esto, por esto Ya he calculado la distancia Decía el Tito Poff, tu colega que no ha jugado el baloncesto en su vida Vale, chicos Último tiro Y esta 100% la voy a meter Y tú Te vas a suscribir al canal Dicen que no hay dos sin tres Así que va a perder Cuando quieras ¡Ya! ¡Ojo! ¡No! ¡Ojo! ¡No! ¡No puede ser! Nah, si yo sabía que el baloncesto no era lo mío Aunque mi madre siempre me ha apuntado a baloncesto Pero nunca iba Ha llegado mi turno Voy a intentar no decepcionaros Aunque un mal día puede tener cualquiera Y vamos con el primero ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahí va! ¡Cuídalo! ¡No! ¡Qué mal, chicos! ¡Qué mal, por favor! Los nervios Segundo tiro en tres Dos ¡Uno! ¡Ahora sí! ¡No! Chicos Soy lamentable Último tiro de exhal En tres Dos Uno ¡No! Un bote Dos botes Tres botes ¡Este pinta bien! ¡Ahí me llevas! ¡Y encima limpia, chicos! Por lo menos Conseguí un sobre Solo he conseguido un sobre No sé lo que me pasa hoy Pero no pasa nada Porque aquí te voy a sacar algo bueno Tomás te vale Como salga Kylian Me voy, ¿eh? ¡Ay! Estados Unidos Portero ¿Será mejor que CH? Bueno, es Calvin Clay No sé ni qué equipo es Pero tenemos a Frans Yo creo que puedo ser mejor que él Mi turno Turno de CH Jordan Fue tres años en los Toronto Así que voy a meter los tres Primer intento Ojito que se viene Cuando quiera ¡Vamos, CH! ¡Ojo, ojo! ¡Ah! Este tío Este tío es una locura, ¿eh? Qué lanzamiento Aquí no es la zurda de oro Aquí es la muñeca de oro Nada, este tío Le sobran tiros Opa, la tirara yo así, chicos Uno de tres Segundo tiro en tres Dos Uno Ya Me cargó la gumbra Último intento Yo creo que lo mete, ¿eh? Yo creo que esa mano tiene magia Mucha suerte Y lanza, 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 lanza la pelotita Atento, atento ¡Uno! ¡Ay, qué buena! ¡No! No entró Las intenciones no eran malas Ojo al triple que acabo de marcar Así que me toca un solo Tres, dos, uno Teletos Por favor Si lo sientes Y confías Si lo sientes no pidas perdón ¡Oh, Argentina! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, Messi de mi vida! Bueno, ¿por qué? Está jugando cositas, ¿eh? Bueno, Molina Molina, Molina, vale Él tiene una copa del mundo ¿Tú tienes algo? No En el siguiente reto Nos vamos a enfrentar En unos penaltis Y vamos a tener cada uno Tres penaltis Con el balón de baloncesto Y la pregunta es ¿Quién se atreve a empezar? A ver, yo creo que en este Para Voy a empezar yo Tranquilo La zurda empieza primero Ya sabes que los que ríen último Ríen mejor Primer tiro, chicos Vamos allá Vamos a meter el penalti Y al portero hacia adentro Solo pido no lesionarme Los balones de baloncesto Están muy duros Y a ver si consigo parar alguno Cuando quieras ¡No! Tranquilito Un penalti suave A la escuadra Me gusta Vamos con el segundo Es que como la pared Excel se nos queda ahí Segundo penalti Atento a la señal del árbitro ¡Pip! ¡No! ¡Adivinaos! ¡Madre mía! ¡Me lo ha adivinao! He tirado muy flojito Porque pensaba que se iba a tirar De otro lado Pero me la di Tercer penalti Atentos porque voy a tirar A la GoPro CH Último tiro en 3 2 1 Ahí va ¡Chuto! ¡Uy! 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 ¡Vaya castaña! Larguero y gol 2 de 3 2 sobrecitos Al bolsillito He conseguido meter 2 penaltitos Y vamos a subir un poquito El nivel, ¿no? Yo creo que ya toca A ver, con esos 2 pedazos De goles que has marcado Hay que subir el nivel, ¿eh? Gracias, Tito Vamos allá Ojo porque si viene Sobrecito de 3 50 FIFA Points Subiendo el nivel Pero poco a poco Y ábrelo cuando quieras Cuando quieras Tengo una sensación De que va a ser un jugador Del Manchester City Dale, dale, dale ya Medio centro del Manchester City Dale, dale ya, dale ya Tío, dale ya No puedo más No puedo más Medio centro del Manchester City Ay, 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 chicos Bueno, medio centro El equipo de la W Y lo tenemos aquí, chicos Con nosotros ¡Grande! ¡Vamos! Ojito porque me apetece Subir un poquito más el nivel ¿Más nivel? Más nivel, sí Más nivel ¿Qué vamos a abrir ahora? Un sobrecito de 600 FIFA Points Dale ya, dale ya Dale ya Este se está calentando mucho, chicos ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Buena Messi! Me puede dar algo, eh Si toca Messi otra vez Me voy de la vida Otra vez Él tiene una como el mundo ¿Tú qué tienes? Yo tengo el like Que ha dejado esa persona ahí Chavales Reventa el botón de like Es mi turno Voy a intentar hacer el hat-trick Aunque ya sabéis que para los penaltis Me pongo bastante nervioso Pero, chicos Vamos a hacerlo épico Pelea personal Tengo que pararle por lo menos dos ¡Excel! Cuando dé la señal En tres Dos Uno ¡No! ¡Qué parador! ¡Qué parador! ¡No me lo creo! No tengo palabras, chicos Felicidades, portero Segundo penalti Excel en tres Dos Uno A ver Lo metrá ¡No! ¡Me lo creo! ¡Pero que me las está parando todas! ¡Pero que le pasa a este portero! Y antes de tirar el último penalti Recordad que ahora mismo Las camisetas de fútbol De mi marca de ropa Están agotadas Pero tranquilos Porque el uno de noviembre Habrán más unidades disponibles Pero tendréis que estar muy Pero aquí muy atentos ese día Así que apuntaros la fecha Uno de noviembre Para no quedaros Sin una camiseta De fútbol De mi marca de ropa Hazlo épico Tercer penalti Excel cuando quieras En tres Dos Uno ¡Vamos! ¡No! ¡Pero este hombre qué es! ¡Pero qué hilo! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Pero qué lo ha hecho? ¡Este tres! ¡Pero le llamaban! ¡La mano! Vale, chicos Es mi turno Y es momento De hacer un tres de tres Se acabó En tres Dos Uno ¡Para que te como! ¡Vamos! Hoy voy a abrir Todos los sobres Que tenga el FC24 Dicho queda Segundo penalti No te pongas nervioso Lo estás haciendo muy bien Y atento A la señal del árbitro ¡Vamos! Hoy se viene Tres de tres Se acabó Lo he dicho Repitió el lado Y parece Que le ha salido bien la jugada Ojito Último penalti Se podría venir El hat-trick ¡No! ¡No! ¿Por qué? Por hacerlo bello Por hacerlo bonito ¿Por qué? Va a ser que no, chicos Va a ser que no Ya lo he visto, chicos He marcado dos golazos Os dije que este era mi reto Y que hoy era mi día Vamos a abrir Los dos sobres Más tochos De FC24 Los de 3000 Y los de 1000 Vamos a ello Yo empezaría con el de 1000 Y el más tocho para el final Yo te voy a decir Que en el de 1000 Va a haber mejor sobre Que en el de 3000 ¿Tú crees? Tú sabrás Yo te lo he dicho ya Yo te he dicho lo que hay No opino Vamos a abrir Sobre nuevo Centuriones Y cuando quieras Tiento es tu momento Se viene Mucha presión, eh Se viene Tienes que sacar algo Escúchame Hoy sale Messi Y me tira a la piscina Dicho que da Dale, dale Sale Messi Me tira a la piscina ¡Pancana Messi! ¿Qué viene? ¡Ojo! ¿Qué viene? Está cargado ¿Animal? El manía El negro, el negro El negro Carta negra ¡Es nueva! ¡Aquí tenemos! ¡Andrits! 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 ¡No me lo creo! Mira algo detrás ¿El tío? ¿Dónde está? Dale a la X Dale a la X ¡Qué sale! ¡Qué sale! ¡Qué sale! ¡Ay, ay, ay, chicos! Zapata 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 Y ahora sí, chicos Ha llegado el momento El sobre más tocho De FC24 Lo vamos a abrir En este canal Y antes de abrirlo Quiero absolutamente A todo el mundo Reventando el botón de like Suscribiros Y comentando Algo épico Para más openings Y ahora sí Haz magia Para que toques lo mejor Por favor, te lo pido Son 3.000 FIFA points 30 pavos, eh, chicos Tiramos la casa por la ventana ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¿Italia? ¿Portero? México, México ¡Del París! Donnarumma 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 está chetadísimo Creo que es el mejor portero ¡Al FIFA detrás! ¡Y una vez! ¡Otra vez! ¡Cuántas veces nos ha tocado este tío! Vale, espérate Porque detrás Hay no sé cuántas cartas Y pueden haber cosas, eh A ver a quién tenemos Bueno, un if Diego J 100 artículos Y literalmente No nos toca Nada más Chicos y chicas Esto no va a quedar así Voy a comprar más sobres En FC24 Y hasta que no toquen Mbappé No voy a parar Porque como sea Lo tengo que conseguir Y si queréis ver La continuación de este vídeo Lo único que tenéis que hacer Es pulsar En el primer link de la descripción ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido!